Son originales, está en el nombre, está en el acento, en la tilde que se pone en la I de Miguel y en la O de José, de última experiencia, eso hay que decirlo bien. Gracias por estar con nosotros y tenéis... Gracias a vosotros. Bueno, con noticia que es, soy la oveja negra del rock, cuéntanos eso de la oveja negra, ¿cómo surge y qué es? Bueno, nos surge de que nos sentimos todos un poco la oveja negra particular de nuestro ámbito, ¿no? Tanto José como yo y Carlos también, pues al dedicarse a esto de la música, que es un rollo un poco libertino y un poco demasiado libertinaje aquí, pues siempre nos han tachado como un poco la oveja negra, ¿no? Pero lo que hacemos con la oveja negra nosotros es intentar hacer la pregunta de, vale, yo soy la oveja negra, pero tú te has mirado al espejo, tú realmente tienes la moral tan estricta y la conciencia tan tranquila como para llamarme a mí la oveja negra. Entonces un poco van los tiros por ahí. ¿Y qué aporta eso dentro de vuestra carrera, este EP que habéis sacado ahora, José? Hombre, es una muy buena continuación, ¿no? Después de sacar el EP de Kramer que grabamos con Kramer y con Juan de Dios Martín, pues hemos vuelto a trabajar ahora con Juan de Dios y... Bueno, realmente estas canciones ya estaban ahí, ya estaban sobre la mesa cuando fuimos a lo de Kramer y ha sido, pues, con el crowdfunding nuestra mejor excusa para poder sacarlas y seguir un poco, ¿no? En la carrera que estamos, en la carrera que estamos, sí. Que, bueno, por lo menos, ¿qué te confío en vosotros en crowdfunding y todo? Hombre, para nosotros eso ha sido lo más importante de todo, ¿no? Saber que tienes el respaldo y la fe ciega de casi un centenar de personas, ¿no? Que son capaces de financiar algo que no han escuchado, ¿no? O sea, para nosotros ha sido, aparte de una maravilla, una responsabilidad también de hacer las cosas muy bien porque sentíamos eso, el calor y el apoyo no moral, sino con tarjeta de crédito de por medio de la gente que eso es un gran poder, pero una gran responsabilidad, como dicen los de Marvel. Un agradecimiento brutal, un agradecimiento brutal, es lo que sentimos ahora mismo, estamos flipando. Que tenéis que hacerlo, llegar directamente a los conciertos, los que tenéis que, a partir de ahora que son muchos. Sí, claro, no, hombre, esto, a partir de ya está a la venta y ahora le daremos difusión en los conciertos, en nuestro repertorio, por supuesto, y la gente que quiera tenerlo físico LP también en todos esos conciertos que empezamos ya. ¿Y en nuestra página? En nuestra página web, por supuesto, en el Facebook, que es Última Experiencia, en el Twitter, que es arrobaultimaex, en todas las redes sociales, amigos, seguidme buscando. A Miguel le pregunté la otra vez si se podía vivir de esto, ha sido un milagro la otra vez que estuvieron aquí en Diario Quítico, en MDC TV, ahora para variárselo a José, ¿podéis vivir de esto? Podemos vivir sin cortarnos el pelo para no gastar y esas cosas, pero... De afeitarse y nada, 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 ni comer, ni nada, casi. Ni comer, ni nada, casi. Pero no hemos llegado a parar nunca. O sea, que también creamos por el camino, lo que nos va sucediendo nos entra y luego lo sacamos en forma de canciones y seguimos y seguimos y seguimos porque nos dedicamos a tocar. Un milagro no es tan en el paro como está a otros españoles. Bueno, un milagro por el que hay que pelear, macho, que esto no llega el señor Dios hizo acá, votos a vivir la música, sino que tienen un currazo detrás espectacular y también porque, aparte de Última Experiencia, tenemos otros proyectos que también nos llenan un poquito la sartén. Y las arcas. Y las arcas, claro, el calcetín. Y pagar facturas y... Con IVA y todo. Sí, sí, claro, por supuesto. El IVA también es para los músicos y encima del 21%. Eso es. OLE. Esa es otra, en fin. OLE. Podríamos hablar de muchas cosas más, seguiremos haciéndolo de aumento. Mucha suerte con esta última experiencia, con esta oveja negra. Gracias. A vosotros, a vosotros por dando voz. Muchas gracias.